Vamos a ver un primer video. Ya va, ¿eh? Sí, primer video. Vamos a verlo. Que lamentablemente no se está atacando las causas del problema, que es una economía totalmente distorsionada. Yo creo, como dice la Constitución vigente, en una economía donde haya tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. De ahí que esta lucha contra el contrabando tiene que darse con franqueza, con sinceridad y no sea una simple salva de fuegos artificiales para aparentar que se está luchando contra un fenómeno que viene dándose en Venezuela, en este gobierno, desde hace muchos años. El contrabando es responsabilidad del gobierno. Ellos creen que vivimos en otro mundo. Aquí tenemos la última incautación de combustible, 10.000 litros de combustible que tenemos allá en esta gandola que se incautó esta madrugada en La Fría, un sector que funcionaba como un centro de acopio de combustible. Aquí en la Zodia Amazonas logramos la confiscación de 49 kilos de coltán, el cual es un mineral estratégico que pretendían extraer por la frontera fluvial que compartimos aquí con la hermana República de Colombia. Asimismo también 26.000 litros de combustible de diferentes octanajes y tipos que fueron confiscados durante estos días por las diferentes unidades operativas que tenemos desplegadas en el estado Amazonas, como también productos de la cesta básica, material de limpieza y productos de uso personal. Estamos en el estado Zulia, en la alcabala del río Limón, a pocos metros del río Limón. Veamos esto, cuántos litros de gasolina podrá haber aquí, general en jefe, decomisados ayer en el pueblo Molinete, que está por allí pasa el río, en un solo pueblo, en unas 20 casas, bueno, esta fue la realidad, alimentos, pero lo más importante, esta cantidad increíble de combustible que de no haber sido decomisado, quizá estaría ya del otro lado de la frontera. Son aproximadamente 63.000 litros de combustible que fueron sacadas de distintas casas y además de ello, bueno, además del combustible, son 10 toneladas de alimentos que ya estaban listos allí, acopiados, para pasar al otro lado de la frontera. Aquí estamos, ¿no? Ajá, mosca. El presidente Ericko le ha mandado un tuit que dice que yo hago este, ¿cómo se llama? Este programa es muy serio, por fin me estoy riendo. Gracias a ustedes, compañeros, que me... Y aprendí a reírme. Numeral... Vas a tener que estar invitado a todos los programas. Numeral, no soy mafia, pongo mi huella. A propósito del tema del contrabando, repito, numeral, no soy mafia, pongo mi huella. Y numeral, pueblo chavista con Maduro. El primero que sale ahí, usted no lo conoce, muchachos. Algunos no lo conocen. ¿Cómo se llama? No, no, él le dice al comandante Sergio, él sabe por qué. No es nada bueno. Pero él sabe por qué. Yo sí sé por qué, le dice al comandante Sergio. ¿Verdad, está hablando? Ellos dicen que no, que no estamos haciendo nada. Que la... El contrabando es mentira. Que es un invento del gobierno. Y ahí, yo estuve ahí en... ¿Cómo se llama esto? En... En el puente sobre el río Limón. Más de 63 mil litros de combustible. 63 mil litros de combustible. Se llevaba. Mire, es tan fuerte el tema. Que había una subestación en el Zulia también. Eléctrica que necesita combustible para... ¿Cómo se llama? Para generar electricidad. Y del tanque de combustible para generar electricidad habían sacado un tubo para llevarse la gasolina. O sea que ya venía la cisterna, descargaba el combustible en el tanque de reserva y no había salido del sistema cuando ya se habían llevado la mitad por una tubería. Son mafias que están organizadas. Mafias. Y ahí nos mataron a un compañero mayor del ejército. A él y a su familia, pues. Mayor Bracho. Nuestra palabra de... Sentimiento. Porque ven un muchacho joven enfrentando a las mafias. Asesinado. Tristemente. Y no respetan absolutamente nada. Me pasaba un mensaje hoy que un señor del Táchira... Como que nosotros tuviéramos miedo. Nosotros no tenemos miedo a eso. No tenemos compromiso con nadie. Y nosotros vamos a triunfar sobre el contrabando. Y el venezolano y la venezolana va a tener toda su alimentación asegurada. Le explico a los compañeros. Esta es una sección del programa. Del programa. Donde aquí en Venezuela le dicen... Los muchachos que le dicen... Verdad, yo me copié eso. A veces pasaba que... Como muchachos. A los que son descarados le dicen caretabla. Los caretabla tienen a tu nada... ¿Con una cara de patineta no que ahí tienen? Una cara de patineta. Dicen los caretabla, los descarados, los... Llegan a niveles de desvergüenza. Desvergonzado. Porque declaran... Y aquí en este país la memoria está muy fresca. Los venezolanos y las venezolanas tenemos la memoria muy fresca. Y con los jóvenes ahora participando activamente en política... No va a haber manera. No va a haber manera. Ellos dicen que antes no había contrabando. Siempre ha habido contrabando. Siempre ha habido contrabando. Lo que es que antes fue de cámaras. Como trabajaba con el gobierno... Bueno, ellos trabajaban sin ningún tipo de problema. ¿Y por qué hay contrabando aquí en Venezuela? Porque nosotros tenemos una atención especial a nuestros venezolanos. Con el tema de la comida. Aquí está nuestro ministro de... Vicepresidente del área social. Que sabe que hemos tenido... Cuánto se ha invertido aquí en alimento para mercal. En medicinas para barrio adentro. En materiales para la construcción de misión vivienda. Y como aquí es muy barato, ellos se lo llevan. Bueno, buenas noches a la juventud venezolana. A la juventud socialista y chavista. Efectivamente, compañero Diosdado, como tú dices. El esfuerzo que se ha hecho en materia de revolución. Por garantizar una vida digna para nuestro pueblo. Más del 64% de los ingresos del país. Que además no son cualquier ingreso. Son ingresos que se han venido aumentando. Gracias a una política soberana. Desde el punto de vista petrolero. Se han invertido en materia social. En salud, en vivienda, en alimentos, en educación. Y sin querer entrar en ningún debate con los hermanos países. Pero hay modelos políticos distintos. En los hermanos países. En el hermano país de Colombia. Impera un modelo, el modelo capitalista. Y nosotros defendemos. Un modelo que pone como centro el ser humano. Que es el modelo socialista. Y por eso el esfuerzo que hace el gobierno. Por garantizar que los bienes y servicios. Que necesita nuestro pueblo para vivir bien. Para vivir con dignidad. Pues sean accesibles a los ingresos de nuestro pueblo. Hemos tenido una política salarial. Que en todos los años. Incluso en el paro petrolero. Se ha desarrollado un aumento del salario mínimo. Con el presidente Chávez. Y ahora en continuidad con el presidente Nicolás. Y hemos tenido una política de subsidio. A los alimentos. A los materiales para la construcción de vivienda. A la gasolina para el transporte. Y bueno, las mafias, la oligarquía. Han querido utilizar esa situación. Para generar ganancias. Y quitarle el derecho que tiene el pueblo. A la salud, al alimento, a la vivienda. Quienes hoy se pronuncian en contra. De lo que el gobierno soberanamente está haciendo. Para proteger al pueblo. Son los mismos mafiosos. Son los que no quieren dejar de percibir. Esas ganancias. Robando al pueblo. Exfoliando al pueblo. Expropiando al pueblo. Por eso es que el pueblo está muy claro. Y hoy, el llamado a cacerolazo de toda la mesa de la unidad. Ese fracaso es la mayor muestra de que el pueblo está muy claro. De que estas acciones son necesarias para proteger al pueblo. Y para condenar a los contrabandistas. Por eso tenemos que darle duro a la etiqueta. Numeral. No soy mafia. Pongo mi. Mi huella. No tengo novedad. No tengo novedad. Ellos dicen. La oposición dice que ellos están unidos. Que se es un vento de nosotros. Que ellos están unidos. Unidos. Que se soportan. Que se aman. Que se adoran. Que tienen objetivos comunes. Vamos a escuchar algunas opiniones ahorita. Y contrastemos. ¿Cuál sería el objetivo a diferencia de la... Bueno, el asunto es que esa organización que tanta difusión le ha dado, por cierto, entre otras cosas, el señor Diosdado Cabello y algunos voceros del oficialismo, es una organización del Táchira que se creó hace mucho tiempo. Y su única vinculación con el Congreso Ciudadano es que asistieron al evento, como cientos de otras organizaciones que también están asistiendo y participando. El Congreso Ciudadano se llama Congreso Ciudadano. Creo que debe haber una nueva integración de las fuerzas políticas. Porque el país no puede ser un escenario de guerra permanente. Independientemente de que haya partidos que tengan una visión, que haya movimientos que tengan una visión. Eso no significa que tiene que haber una guerra permanente. La oposición venezolana es hija legítima del pluralismo democrático, que siempre ha existido. Y no se puede hacer por decreto igual a lo que tiene facetas distintas por naturaleza. Eso es mentira. Yo no estoy ni con el mí, ni con el me, ni con el mal. Yo estoy bien con la unidad. Y allí no se planteó ningún acto para fracturar la unidad. ¿Ves que están unidos? Están unidos. Todo está en claro en lo que deben decir. ¿Me explico? ¿Se leyeron un libreto? No hay diferencia. Además, fíjense que María Corina me acusa que yo compré la mic. Porque dice que yo soy el que le doy, ¿cómo se llama? Publicidad a la mic. ¿Verdad que le queda bonito? Me iría. Demasiado. O sea. Hello, dale. Además, Diosdado, que tienen chance como de aquí al 2019, por los caminos que van, empezaron con la mu. Viene la mi, falta la ma, la mi. Tienen como cuatro vocales. La mi, ma, mi, mu. Entonces, bueno, nosotros seguiremos haciendo patria. Y seguiremos como estamos aquí hoy, el día de hoy. Toda la juventud venezolana, firme, consciente, desplegada. En verdad, gracias por la invitación a toda la juventud militante que estamos aquí el día de hoy disfrutando de nuestra maravilla de programas. Como dice Aristóbulo, si no quiere que falle el programa, Diosdado, hágalo con la juventud. Ahí está. Gracias, compañero. Mire, ahí, este video, es bueno que lo escuche la juventud de Venezuela. Aquí hace poco, hace poco no, pues, apenas ayer creo que fue, que, bueno, la prensa mundial decidió decir que había ido un alto al fuego en Gaza, ¿no? Gracias a la benevolencia de Israel. No, en verdad es al triunfo del pueblo palestino. Lo que hay que resaltar es el triunfo del pueblo palestino. Pero, observen esto. Y por favor, por favor, nunca, nunca se les pase por la mente ser parecido a esto. Vamos a escucharlo. Soy solidario con Israel. Yo creo que Israel está ejerciendo su derecho a la legítima defensa, que lo tienen los pueblos al igual que las personas. Todo ese mundo que rodea a Hamas y a ese islamismo radical, parte de la base de que el Estado de Israel hay que desaparecer. Entonces, como ustedes comprenderán, Israel ha alcanzado un grado de desarrollo económico, social y militar que no se va a dejar así nomás. Entonces, es una lucha defensiva. Israel no para de lanzar ataques contra el enclave palestino. Y sus ofensivas siguen cobrando la vida a la gente inocente, a los civiles, pero sobre todo a los niños. La madrugada de este sábado asesinó a tres personas al atacar una casa en el campo de Nuseirat, en el centro de Gaza. Decenas de personas resultaron heridas en esta y otras ofensivas aéreas. El ejército de Netanyahu, en su afán por destruir la franja de Gaza, no solo sigue con los ataques, sino que mata a los civiles para crear más terror. El drama humanitario es cada vez más fuerte en esa zona. Los hospitales ya no cuentan con suficientes insumos y medicinas para atender a los casi 11.000 heridos. Los palestinos solo hacen frente al genocidio con pocos medios que le quedan a su alcance sin refugios, agua potable ni comida. Entonces es una lucha defensiva. Bueno, ahí rebasa en verdad lo de esta sección. Porque hay que ser bien desgraciado para decir eso. Hay que ser bien desgraciado para decir eso. Inhumano. Una guerra defensiva, por Dios. ¿Cuántos niños? Más de 500 niños asesinados. ¿De quién se defendía? ¿Israel? ¿De él? ¿De esos niños? Claro, en este caso, el mañana podrá decir que él no sabía lo que decía. Sí, porque andaba pues ya por la hora. Había tomado bastante. Pero el solo hecho de decirlo, así está en esas condiciones, da pena. Y esa es la actitud de ese señor, no es la actitud de los venezolanos. Inclusive hay gente de la oposición. Son gente de la oposición que no está de acuerdo, no estaría de acuerdo con eso jamás y nunca. Un exterminio, es un exterminio. Es el nombre, creo que se le aplica mejor. Ellos se lo hicieron y no, ni siquiera. Se lo hicieron hace muchos años y ahora están mejorados. Mejorado. Digo mejorado en tecnología. Más en... Bueno, peor en efectos sobre la población. Peor en efectos sobre la población. Jason, ¿está por ahí? Tiene un micrófono por ahí para que... Díganos ahí, Jason el ministro, nuestro ministro de Educación Universitaria. De verdad que posiciones como estas son despreciables desde todo punto de vista humano. No puede haber ningún tipo de solidaridad con un ser que se expresa en función de una posición política, para fijarla en el país y querer justificar el genocidio de otra nación. Creo que desde la juventud, con todo ese esfuerzo que se ha hecho por todo el país, Dios dado, con la orientación que ha dado el presidente Nicolás Maduro, se ha expresado el pueblo venezolano desde aquella marcha que se hizo en solidaridad con el pueblo y todas las expresiones que ha hecho la juventud para recolectar apoyo al pueblo palestino. Esa es la verdadera esencia de la juventud, de lo que ha estado haciendo todo este tiempo, desde que iniciaron los ataques de Israel con Palestina, la juventud venezolana ha estado más bien brindándole el apoyo al pueblo. Y ahora, lo decíamos hace poco, vamos a empezar a recibir también, además de los niños que vienen del pueblo de Palestina, estudiantes para formarse como futuros médicos y llevar la salud al pueblo de Palestina, que es lo que le está llevando el pueblo venezolano como solidaridad al pueblo palestino. Gracias Jason, en verdad uno, estos días unos, yo una persona me emociono mucho con eso, porque yo veía, era ella Chávez, ¿no? Luego cuando se decreta el cese al fuego, estaban unos niños con la bandera de Venezuela, en una ruina, están los niños con la bandera de Venezuela, y en verdad no era la bandera de Venezuela, era la bandera de Chávez que estaba ahí. Era la bandera de Chávez. Aquí en Venezuela hay candidatos de candidatos de todos. Yo digo que en la oposición, el que respira, aspira. Cada vez que respira, ¿qué iré a hacer ahora? Hay un cargo vacante, aquí estoy yo. El que respira, aspira. Vamos a escuchar, vamos a ver aquí, esta señora dice que yo la tengo que agarrar con ella, pero yo no la tengo que agarrar con ella, yo la quiero mucho. Porque me da aquí el elemento para hacer el programa, pues. Si no, si no, si ellas no cometieran tantas torpeces, ya este programa se hubiese acabado. Terminamos media hora con lo del comandante Chávez y nos vamos para la casa. Pero no, pues. Vamos a escuchar, vamos a escuchar y a ver, porque tú sabes que el lenguaje corporal habla más que lo que las palabras expresan. Vamos a escuchar esto. Nosotros, con el Congreso Ciudadano, nos estamos uniendo todos. Nosotros no dividimos el país, ni por colores, ni raza, ni religiones, ni clases sociales. Somos ciudadanos. Estamos en barrios, y en pueblos rurales, y en urbanizaciones, y en ciudades. Esa es tuya, Robert. Esa es tuya. Buenas noches, camarada de Ojo Dado Cabello. Fíjate, tú sabes que en el video anterior, yo voy a hacer un comentario, porque me acordé de una premisa de los pueblos que dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. En el video anterior que estábamos hablando de que el señor estaba medio ebrio, esa es la posición de un sector... Bueno, medio no, medio no, no, no. No, no, completo, pues. Estaba todo rascado ya. Es la posición de un sector de la derecha venezolana. Y que lo que debemos destacar de ese video es que por lo menos él fue honesto y lo dijo, lo que muchos no tienen el valor de decir, que es que ellos están del lado de Israel. Ahora, observamos esto, segundo, de una compañera que dice que ellos no han ido por el país, dividiendo en el Congreso Ciudadano. Han hecho una convocatoria, no solo eso, sino irresponsable a una salida inconstitucional, como es la guarimba. Pero yo quiero simplemente, Diosdado y compañeros de la juventud, rememorar sencillamente algo con lo que tú iniciabas, el programa. Porque este programa tiene una carga histórica a raíz del contenido del comandante Hugo Chávez. Que es decir, ¿dónde está la juventud de la oposición venezolana? ¿Para qué la derecha venezolana usa a su juventud? Porque no tiene otro término, la utiliza. Uno de los filósofos que compartió generación con Héctor, y conmigo, y con estos dirigentes de aquí, salió de la oposición, hoy está en México para los amigos internacionales, desechados por ellos diciendo que había sido utilizado como un preservativo. Y mientras la juventud de ellos es utilizada como carne de cañón, Diosdado, la sacan para la calle, andase guarimba, andas a botear, andas a ponerte en las colas con el tema del registro biométrico. Cuando esos muchachos van después a pedir algo, tú ves que cuando ellos van y dicen, mira, yo soy joven, yo quiero ser candidato. No, aquí gana el joven Ledesma, el joven Julio Borges, el joven Enrique Mendoza. La esperanza, pues. La esperanza fue el futuro. No solo el futuro, sino el presente de esa juventud. Mientras por el contrario, aquí, Diosdado Cabello, camaradas, está la juventud revolucionaria, la chavista, la bolivariana, la patriota, que es una generación, que es la misma generación. Yo se lo decía, yo se lo decía al presidente Maduro, y te lo comentaba a ti, que es una generación, esta generación. Porque ellos pueden decir lo que quieran. Mira, los ecuálidos pueden patalear, pueden hacer puchero, lo que ellos quieran. Ahora, nunca podrán negar que no ha existido hombre en la historia republicana de nuestro país que haya confiado más en esta generación, en la juventud venezolana, que el comandante Hugo Chávez Fría y la revolución bolivariana. Que nos convirtió en la quinta matrícula del mundo, en la segunda de América Latina, que nos hizo un país soberano en tecnología, y que nos confió. Y hoy, digan lo que quieran, o hagan ellos, o traten de minimizar, ha creado de cada joven venezolano, y de estos que hoy colman el Teresa Carreño, una generación bicentenaria, una generación de oro, que no le va a fallar ni a Chávez, ni a Maduro, ni a la revolución, ni al pueblo que confía en nosotros. Muchas gracias. Queremos agradecer a Gustavo Arriaza. Aquí lo tenemos con nosotros, que le invadimos aquí, pues, el Salado se fue de arriba, sanamente y en paz, ¿no? Y en paz, sin guarimba. Sin guarimba. Este, mire, aquí, estos son unos ociosos, este que está aquí, se llama, este, alúmbralo aquí, este que está aquí va, la canorea, la canorea, este que está aquí, ese que está ahí, ese que está ahí, porque él llega y se pone a ver, él se pone a ver unos videos, yo no iba a sacar este, pero no se vayan a reír, dale. Un cambio que es, que se requiere con urgencia y que el país así lo pide. Y ese es el objetivo del Congreso Ciudadano, organizarnos de abajo hacia arriba y encontrarnos así. Aquí ustedes ven una asamblea, que hay cientos de personas. ¡Vuelve la a poner, dale! ¡Vuelve! Cientos de ciudadanos, cuando estés listos, porque vale la pena volverlo a ver, porque es muy profundo. ¿Estamos listos? Vamos a verlo, pues. Un cambio que es, que se requiere con urgencia y que el país así lo pide. Y ese es el objetivo del Congreso Ciudadano, organizarnos de abajo hacia arriba, y encontrarnos así. Aquí ustedes ven una asamblea, que hay cientos de personas. ¡Ese es tuyo, Fidel! ¡Ese es tuyo! Yo, de verdad, compañero... Perdón, ya aclara que tú no estás en su reconducta, por favor, te lo agradezco. No, ahora estoy en el mazo dando. Gracias, hermano. ¡Oh, qué bueno! Ahora, yo lo que considero es que ella está viendo cosas que nosotros no. Y eso es válido. Eso es completamente válido. Cada quien ve lo que cree. Y ella quizás estaba viendo cientos de personas. Ahora, yo no la culpo. Yo no la culpo porque, compañero, si hay algo que los ha caracterizado a ellos, es que ellos tienen conexiones con seres celestiales. Ellos pueden tener la capacidad de hablar con arcángeles. Ellos están en el Olimpo. Ahí están ellos. Y eso forma parte de que ellos son los dueños de la colina, los amos de la colina del valle, los que eran dueños de todo, de tu casa, de la mía, de lo que usted cree que es dueño. No. Ellos forman parte y son dueños inclusive de nuestras voluntades. Pero, por supuesto, compañero, esto también responde a que el comandante Chávez, a que el criterio político que hoy se formula en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿qué es lo que les preocupa? Que es un Congreso, primero, compañero, que convoca a toda la militancia. Pero no dice, no, los jóvenes no van a participar. No, pueden participar. Pero no solo eso, sino que después dice el capítulo juventud. Es decir, aquellos que por ejes que hoy en circunstancia no pudieron participar en el Congreso del Partido, venganse para acá, papito. Vamos a discutir, vamos a debatir y vamos a construir un partido verdaderamente democrático. Y ahí, con esto yo quiero cerrar. Señora María Corina, y a toda la derecha, nosotros no somos unos acomplejados, porque nosotros somos del barrio. Dígame quién del barrio es acomplejado. No nos da pena nada. Bailamos donde sea, comemos en la casa de quien sea. No tenemos esos complejos, compañero. Pero es que miren, miren, hay algo, hay algo, compañero, con lo que yo quiero cerrar. Miren, nosotros todos los días imitamos a Chávez y no nos da pena. Nosotros queremos ser honestos como Chávez, trabajadores como Chávez, nosotros queremos trascender como el comandante Chávez. Bueno, a mí no me ha salido mucho verme como Chávez, porque yo soy chiquitico, ¿no? Pero, pero, es decir, nosotros tenemos un modelo y se llama el comandante Chávez. Y eso ha trascendido, ¿por qué? Porque Chávez encarnó el espíritu de la libertad. Y nos dijo, compadre, viene de abajo, trabaje, estudie, fórmese, sea honesto que en esta patria usted tiene cabida. Y eso hoy representa a Chávez y seguirá representando a Chávez toda la vida. El chavismo se acabará cuando se muera el último chavista. Ya yo tengo una hija que tiene tres años y es chavista. Y yo sé que todos aquí vamos a hacer trabajo, compañero. Gracias, hermano. Gracias, Fidel. Pero, ¿verdad que había diez ahí? ¿Era diez lo que había? Era diez, yo conté once. Yo conté once, ¿verdad que era? Yo conté once, hermano. Con ella. Con ella. Cientos de once, pues. Cientos de once. Ajá. Eso es parte de la oposición venezolana. Y eso es lo que quieren gobernar este país. Una persona que el pueblo le... No sé si el término es el adecuado. No quieren al pueblo. El pueblo le hiede, les molesta. Así cuando ella le da un beso a una señora de la calle y luego se limpia la cara. Pues son ricos de cuna de toda la vida. De la burguesía venezolana, de los amos del valle. Y no van a gobernar este país más. Nunca en la vida van a gobernar este país. No lo van a gobernar. Pase lo que pase, o lo que ocurra, o lo que tenga que ocurrir, no lo van a gobernar. Tengan la seguridad y la certeza. Porque sería no solo un retroceso para Venezuela, sino para toda esta región. Y esto que es una región de paz, se convertiría en epicentro, bueno, se convertiría en un cabecera de playa de los gringos, pues. Pues estos son unos serviles de Estados Unidos. Por cierto, tiene una reunión el día miércoles. Patriotas Cooperantes me pasó esa noticia ahorita cuando salí para allá. Ella tiene una reunión con un señor de la embajada americana en el hotel, va a escuchar mi inglés, Mario. ¿Se llama? A las dos de la tarde. No digan que no se los dije. Si ustedes se van para allá, no va a ser la reunión. Claro, nosotros podemos ir al hotel Mario, por favor. Tenemos que ponernos como seamos. Un flu. Pero tiene una reunión a las dos de la tarde del día, miércoles. Porque ella después tiene que ir para... Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama allá en La Guayra? Nayuatá. Patriotas Cooperantes vive en Nayuatá. Vamos a ver a este. Porque yo creo que este es el caretable de la semana, de verdad. Y cuidado del mes. Y cuidado si sacamos el del año, este debe ser el caretable del año. Nominado por lo menos, ¿ah? Porque esto es un irresponsable. Además de eso, es un irresponsable. Escuchen la forma como... Cómo se expresa, creyendo que este pueblo es bolsa. Y que no tiene memoria. Pero nosotros estamos obligados a recordárselo. Vamos a verlo, compañero. Y queremos, a nombre de todo el sector empresarial y de todos los comerciantes del país, pedirles excusas a los venezolanos por someterlos a un humillante proceso de marcar la huella para comprar sus alimentos. En el caso de que seamos obligados a instalar esas máquinas, le queremos pedir excusas al país, porque esto es un proceso indignante y humillante. Todo el país comenzaron a sentir este lunes la falta de combustible. O sea, las largas colas son impresionantes. También se observaron colas de motos y de personas que buscaban llenar recipientes con gasolina. Ah, esa pobre gente, haciendo cola ahí. El llamado para el señor Carlos Ortega, para Fede Cámaras, soy taxista, necesito trabajar. Es un paro indetenible y triunfador que pica y se tiende. Caracas, 8 de diciembre. El paro sigue en pie y fortalecido. Hoy, 26 organizaciones que representan las fuerzas vivas del Estado Falcón y la Iglesia se sumaron al paro cívico nacional. Ese es el presidente de Fede Cámaras. Pero además, jóvenes, escúcheme, ese que está ahí fue el que negoció la entrega de Andrés Velázquez en las elecciones del año 93 con los gringos. Ese que está ahí. Cuando Andrés Velázquez ganó las elecciones, que no tuvo el coraje de defenderla en la calle, salió Aristóbulo como un alma en pena en la calle. Aristóbulo y dos o tres más. ¿Y dónde estaba Andrés Velázquez? Ah, no, bueno. No estaba desaparecido en acción, estaba en otra cosa. Ese señor, que es actual presidente de Fede Cámaras, fue el que hizo esa negociación con los gringos. Ese señor, que está ahí, ha sido empresario toda su vida. Y en el año 2002, ¿dónde estaba él cuando el paro? Eso no era vergonzoso lo que le hicieron al pueblo de Venezuela. Eso no era de humillar al pueblo de Venezuela con un paro. Entonces creen que uno no tiene memoria. Y ese es el que dice, él dice, que liberen el dólar. Libre mercado. Que el Estado, bueno, tiene que ir desapareciendo, pues. Que no tenga ningún tipo de control sobre lo que ocurre. Es el mismo grupo de la señora esta, exquisita. Es el mismo grupo, ¿eh? Y da tristeza, más tristeza da cuando uno ve sectores pobres de Venezuela que pueden estar de acuerdo con este señor. Si ellos, miren, si ellos están en contra del cartagüeya, es porque es bueno para el pueblo. La experiencia no los dice. La experiencia no los dice. Si ellos defienden a los contrabandistas, por algo será. Por algo será. ¿Por qué le tienen miedo? Ah, porque saben que nosotros vamos a poner los controles necesarios. Aquí no es para racionar la comida, para nada. Sean embusteros, coberos. Tienen miedo porque saben que lo vamos a agarrar con las manos. Se dan la masa en la plata. Eso es lo que pasa. Entonces ellos creen que este país, este país es el país del año 93 cuando él vendió unas elecciones. Y dejaron al señor este, bueno, tal cual es, tal cual es. Ustedes, que son, repito, lo más hermoso y bello de este mundo, los jóvenes, muchachas y muchachos, eso hay que rechazarlo. Ahora, nosotros tenemos argumentos para ir a la calle y decirle a nuestro pueblo, esos son, hermanos, los que en el año 2002 dieron un golpe de Estado porque no querían al comandante Chávez y ahora intentaron dar un golpe de Estado contra el compañero Nicolás Maduro. Son los mismos. ¿Qué es lo que ha cambiado aquí? Nada. Y afortunadamente no va a cambiar porque la revolución seguirá siendo gobierno por muchos años. Miren, yo de aquí para adelante, después de este video yo les dejo el programa a ustedes. Después de este video les dejo el programa a ustedes. Pero yo quiero que aquí vean quiénes dirigieron cuando está este joven que está aquí, no está otro que fue a la... ¿Tú fuiste? César está por ahí, ¿verdad? Trump y ahí está. No, porque fueron allá a la asamblea. Porque aquí se dio que llevaron a los estudiantes a la asamblea. Y este... Este... Compañero Héctor llevaron un guión. Lle hago el guión de mi programa. Para no perderme, porque no está viejito y tiene que... Pero oye, llevaron un guión del momento que tenía inclusive que quitarse la camisa. Escrito por una agencia de publicidad. Diga tal cosa y se quita la camisa. Farsante, ¿eh? Y mientras esto, ministro, ministro, viceministro, diputado, ministro, en la calle, en el partido, en las comunas, en la revolución, ellos andan dando tumbo. Pero vean la actitud que ellos tenían. En el año 2007 fue eso, ¿verdad? ¿2007? ¿2007, sí? En el año 2007. Vean la actitud que ellos tenían para ese momento y traten de ver dónde están ahora. Vamos a ver si se parecen ahí. El ministro Moreno, dirigente de un grupo estudiantil de la Universidad de los Andes, denominado Movimiento 13, se encuentra prófugo de la justicia venezolana luego de que en el año 2004 el Ministerio Público lo imputara por la presunta comisión de los delitos de conspiración, rebelión civil, ofensa a los jefes de Estado, impedimento del ejercicio de derechos políticos, privación ilegítima de libertad y violencia sobre funcionarios públicos. Dicho personaje posee una orden de captura por los actos de violencia protagonizados por la agrupación que lidera en la sede de la Universidad de los Andes en el año 2006, donde resultaron heridos de bala 33 policías regionales y un guardia nacional. También durante los mismos disturbios registrados en la Universidad de los Andes fue despojada de su indumentaria una funcionaria policial para ser ultrajada, quien reconoció al líder del Movimiento 13. Llegaron tres de ellos y uno de ellos con una escopeta me amenazó que me quitaran la ropa. Yo me les inqué, les lloré, les supliqué. Yo todo privadito me desnudaron. Amenazaron por violar, la verdad. Sí. Me desnudaron con pletica, me arruñaron el pecho, me arruñaron las piernas, me vieron cachetada. Yo reconozco a uno solo de ellos que fue el que golpeó, el que le dio el tiro a mi compañero, que es el dirigente o el líder del Movimiento 13. Nixon Moreno. Nixon Moreno. ¿Qué están buscando? Que la gente encienda esta ciudad en llamas. ¿Qué están buscando? La violencia están buscando. Si no nos agarran y dejan a los venezolanos que nos expresemos libremente en la urna. Si no nos dejan que manifestemos nuestra enorme disconformidad con este gobierno a través de los canales regulares, entonces estarán buscando que nos incendiemos esta ciudad. Llamo a los venezolanos a que uniga al voloto amparado en la Constitución, amparado en el ECHO. El primero en colocar dos puntos de sutura en sus labios fue Vilche Hernández, estudiante de la Universidad de los Andes. Él asegura que esta medida es por el futuro del país. No creo usted, presidente, que es que este movimiento estudiantil le tiene miedo. a lo fiscal que nos entrega a día y de esta piscopal. que pidiendo la muerte del presidente de la república se consolide la paz. Sí, para mí sí. ¿Por qué? Para todos los demás. ¿Usted cree que eso es necesario, que muera el presidente de la república? Si ha causado tanta muerte espero que le pase lo mismo. Ese, ese, por eso es que ellos atacan al Chebrito, ¿eh? Porque Chebrito que haga una sonrisa, feliz, un tipo feliz. Es un venezolano cualquiera. Es unos amargados. Un muchacho va a decidir desearle la muerte a otro o a este señor que quería quemar. Cada uno tiene su historia. Ustedes la conocen, pues. Ese que salió el segundo le dieron que 500 mil dólares creo por un premio al movimiento estudiantil y se desapareció en eso en el señor los reales. No le dio nada a nadie ni al movimiento estudiantil. ¿Ah? Ni la malesta. Se fue, no dejó ni el pelero, pues. Se lo llevó. El otro mientras están en huelga de hambre estaba comiendo y ahí está fotografiado comiendo y usted lo ve después un farsante. Jamás y nunca han sentido esto. La lucha de los pueblos solo es un tema de marketing político. ¿Y ahorita dónde están? ¿Dónde están? Nada. Ese de la plata iba a ser el candidato de la oposición por los altos mirandinos y una esperanza de la juventud más viejo que yo le quitó el puesto y fuera de aquí nadie lo defendió. Nadie lo defendió. Pero es la extrema derecha, ¿ves? Una enfermedad que hay que corregir en los jóvenes. Una enfermedad. César, saluda a John Coy, pues. Bueno, con vosotros, muchas gracias. Yo creo que ahí, en ese video, nosotros vemos el reto de esta juventud bolivariana, revolucionaria, chavista, que es poder desbloquear el futuro. Nosotros no podemos tener una dirigencia que se... que pretenda el poder en nuestro país y que quiera dirimir nuestros conflictos en la embajada norteamericana y que quiera dirimir nuestros conflictos poniendo al servicio de las potencias extranjeras nuestros recursos, nuestra nación, nuestro pueblo. El gran logro del comandante Chávez en la gesta bolivariana es volver a dirimir los conflictos nacionales en la República Bolivariana de Venezuela y no en los negociados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o con los partidos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y otro logro es también llevar esa llama por toda nuestra América, por todos los países dignos del sur y yo creo que eso es lo que nos toca a esta juventud. Desbloquear esa dirigencia que fue tocada por el imperialismo, desbloquear a esos jóvenes que hasta hoy creen que todavía ahí tienen líderes y gente que se preocupa por el futuro del país y sumarlo a este movimiento bolivariano, revolucionario, nacionalista, de integración latinoamericana, a las grandes masas de juventudes que creen en el futuro. Yo creo que aquí en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela está una gran parte de la juventud venezolana, pero nos toca también desbloquear a esos sectores para que el futuro venezolano se dirima definitivamente entre nosotros y entre los países de nuestra América con soberanía, con dignidad y participando en el concierto de las naciones del mundo. Yo creo que ese es nuestro reto y creo que aquí hay bastante madera desde la dirigencia que tenemos actualmente ustedes, compatriota, el camarada Nicolás Maduro, toda la dirección política de la revolución bolivariana y aquí también hay fuerza para ese reto que no es poco. Muchas gracias. Gracias compañero.